Entregan becas de educación superior para hijos de policías por parte del gobierno de Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida. El alcalde Renan Barrera Concha agradeció a los elementos policíacos municipales que les reiteró el compromiso del Ayuntamiento para un mejor futuro para sus hijos. En materia económica, estemos sintiendo lo que es más importante para nosotros, que es que ustedes tengan cada vez mejores condiciones. Siempre va a hacer falta más por hacer, siempre habrá posibilidad de mejorar las condiciones, pero estamos en la vía y la dinámica, en el camino correcto de poder reconocer, visibilizar y apoyar a los que ustedes más aman, que son su familia y que no son. La mejor forma de agradecerles a ustedes, el trabajo que hacen por la ciudad es poder garantizarles tener una mejor educación y un mejor futuro para sus hijos. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes y muchas gracias gobernador, que sea la primera, estoy seguro, que va a necesitar a esta tu casa la policía municipales. Muy buen día. Por su parte, el gobernador del estado, Mauricio Viraluzal, mencionó el apoyo mutuo del gobierno y el Ayuntamiento para que así ellos cuiden al pueblo y el gobierno cuide de ellos. Con imágenes y información de Rocco Cocón, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. Muchas veces a los ciudadanos se les olvida eso, cuando de repente los detenemos en la calle por una infracción, los detenemos a los ciudadanos, estén sus temas, estén sus problemas, pero que eso no les desanimen. A nosotros como gobernantes nos pasa lo mismo, a CEMES les hacemos algo que sabemos que está bien, pero siempre hay gente que no les gusta y se inconforma. Ustedes no se desanimen, ustedes aguanten firmes como siempre lo hacen, porque al fin y al cabo, al final del día, todos agradecemos y valoramos la seguridad que tenemos en Yucatán y que tenemos en Meira, y ese es fruto del esfuerzo y del trabajo que hacen todos ustedes. Y que ustedes tengan por seguro que mientras yo sea gobernador, ustedes dedíquense a cuidarnos y el gobierno del estado, en conjunto con el ayuntamiento de Meira, se ven cargar de cuidarles y de ver que sus familias mejoren día con día. Muchas gracias y buen día a todos.